¡Dale la mano! ¡Vamos ahí! ¡Ya saqué de nosotros! ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡Eyy! ¡Vicitoria! ¡Vamos a la final! ¡Bien! ¡Eyyyy! ¡Eyy! ¡Ey! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡5 a 2! ¡5 a 2! ¡5 a 2! ¡5 a 2, papá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ese marcador me recuerda algo! ¡No, tenían que haber sido 7! ¡7 a 2! ¡Ahorita van ellos dos, los crew contra los guanacos! ¡Ah, ok, chicos del equipo! ¡Vengan todos! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Choco! ¡Vengan! ¡Diablo! ¡No, padre, vengan! ¡Vengan, vengan! la foto también foto el equipo el equipo el equipo patrocinador oficiado de la copa a la joana tesorera jugar de esto porfa pero no lo confundan con los otros que aparte chicas 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 100 dólares para el partido de mujeres también y el dólar hay pistas de por medio si a 100 dólares 5 goles me voy a echar yo 100 dólares 100 dólares aparte y falta la final después de los hombres chicas son muy caros para que se esperen después de estos dos el que salga campeón de estos se bajó se lo merecen y lo bueno que todos salen ningún problema tranquilo se calmaron ahora mirado ando machuco chile ahora que kevin ahora cambiar los papás ahorita tenés tiempo de ir a casa a buscar uno grave tener que almarte porque te vaya casi te sacaban roja papá y arroja no puede jugar y a la primera pata de ya que hasta luego así de la camisa si es así era bien porque no estamos hablando que él se calme pero estamos hablando que él tiene que calmarse porque le van a sacar la roja y va a afectar al equipo no sé que estaba emocionado pero tuvieron también no, sí, pero hay que calmarla bien, bien sí, dos hl dos tarjetas amarillas no, que chale, roja de mesa no, que roja de mesa no, que roja de guantes traía allá en la cacerona de la gorda ¿qué quiere levantar? ah, ¿qué había ahí o qué? pollo ah, y lo dejaron de estampado de quien era el pollo hasta gusanito de moscas tenía allá, amén y yo les pregunté todavía pero les dijeron, ya sabían que era de ella ya vamos a ver ya vamos a ver si merece una mona estampada en medio mosquero es que le pusieron mira, la cacerola, es la cacerola que no estico, creo yo no, de la cacerola pero algo así era ah, esa era y la tapada era toda panda ¿cómo no se iba a meter? es que la comida se les apartaron porque si a mí no quiso comer ¿y la comida? ¿con quién es pa' ellos? pues sí, pero si ya sabía y después fue y no comí ¿ah? ¿a qué la comida se les dio? ah, ¿a los chuchas de la dimos? ah, sí, el carro de sapo es que mi mami mire, mire, mire ¿sapo no sale el primo mío, ah? ¿sapo no sale el primo mío, ah? no, dele, cae el, mamá cae el ¿sapo, cuy? eso es lo que hay abre don sapo ¿sapo, eh? yo a don sapo le digo ya mire la caja de la boca pero le voy a abrir las otras dos puertas ¿sapo? don sapo no no me voy a hacer caso ahorita y ahorita viene apu ¡bueno! lo felicito don sapo don sapo ahora ya no es sapo es don sapo la felicito ya no lo felicito don sapo felicidad don sapo ah, sí, hay que decirle, decirle don sapo un gatito, está aquí, wey un gatito un gatito, wey un gatito una ballena hola hola, don sapo mira, chula, viejo está bonito, está bonito que limpiecita hasta papel y chicle anda a ver de dónde viene anda preparado mira, es que no venía venía, no venía solo venía acompañado el sapito es que ver pero el salta que una a mí me vale que me diga algo son mis tíos todo lo que tiene mis tíos no, no es sapo gran amiga nosotros claro, me verdad chicle qué onda no, tiene que ser troca aparte que esto no te emociona papá esto es como un juguetito para lo que tiene la tuya con lo que me dijo que te digo ah, que ve sí, ni con una high-dum me puede comprar ahora no, no, no yo felicito a esa porque merece mi aplauso y mi respeto si no lo hiciste y andaba en bicicleta ahora peor dice que él no te espera no te espera estoy bien yo no te estaba traduciendo lo que él te dijo no, baja pues ya pegándole a la maldita o decirle su casita la saca porque no la saca dígale eso vamos a por eso 100 dólares hija ¿cómo anda? usted, ¿cómo anda? yo digo que bien al 100 es que 5 goles para meterse 5 goles a jugar claro hija como que no la porterra ¿eh? ¿vó la porterra? no, y que no a la loca va a poner a la loca no, ya dijo que no quería no, esta vista no, va a que por eso se te va a controlar los 100 dólares ¿sí? sí, por ciento ¿sí? vaya, para que vean 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 ¿por qué 100 dólares? ay, mamá estaba perdida lo que pasa es que sucriptor el suscriptor el suscriptor que anda aquí que anda la camisa de Boston dijo ofreció 100 dólares para que ganara de los hombres y ahorita que como dijo me han contado que va a haber un equipo digo un partido de chicas también si le dimos a que van siendo los demás para el equipo ganador pero si ganas de flu le gana ella cada vez que me sienta enojada me voy a cortarte la cara de Cristóbal que cara tiene los dólares Cristóbal colomba por eso por eso y no esto va con la cama y estaba colombia para el que se iba no es obama cuando me vean no me acuerdo oiga hoy que está jugando los de San Salvador contra San Salvador como si por el 4K contra plujas ah aunque ya que estamos aprovechando aquí va equipo titular va equipo titular escuchen equipo titular y cambio porque así como hicimos con los bichos que no todos jugaron porque la cosa es que pues iba hay que tratar asegurar vaya titulares y la Alejandra no está pues ahí se creo que la novia está ahorita bien ay 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 dios desde allá anda perdida mira mamá ahorita ya estamos aquí con los del equipo estamos organizándonos y vos allá perdida no mamá aquí estamos ya rato celebrando y todo